Precisamente la Federación Peruana de Fútbol ha emitido este comunicado que vemos en pantalla. Ha indicado que las diligencias en la Videna son parte de un procedimiento previsto para la investigación que está en curso. Han dicho también que van a colaborar con todo el trabajo de las autoridades entregando toda la documentación que la Fiscalía solicite en los próximos días. Y ojalá sea así. Omar. Y me parece perfecto, Marisol. Se han llevado computadoras, libros contables, documentos, que se investigue, que se investigue para ver realmente qué hay detrás. Además, sumado al tema principal, que es el tema de los derechos de televisión de los partidos. Partidos que no se juegan, que se postergan, se siguen peleando la empresa productora que tiene un contrato, aparentemente, que le ha cedido los derechos de la Federación. También los clubes, el consorcio de la televisión. O sea, queremos ver los partidos, no se juegan, se suspenden. Una raya más al tiro. Y así queremos ir al Mundial. Dios mío. No puedes imaginar. Terrible. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas.